¿Qué es la universidad? Sobre todo ustedes, que tienen más posibilidades, porque cuando voy a la UDLA, que no hay autos estacionados afuera, es completamente distinto a la realidad. Entonces ustedes tienen doble responsabilidad, porque pueden. Entonces, es triste cuando pueden y no aprovechan esa oportunidad. Entonces por eso tienen doble responsabilidad los que están acá. Bueno, ser emprendedor es ser obsesivo, apasionado en lo que se embarca, es vivir siempre al límite. Uno por lo general cuando es emprendedor toma pastillas. Para regular esa ansiedad. Casi todos tenemos un neurólogo, a veces nos topamos. Nos topamos la entrada, por ejemplo, con el choclo de helano y me tomamos muchas veces el mismo neurólogo. Sí, los dueños de acá, vamos a la misma clínica. Sí. Estoy igual que Piñera ya, estoy arreglando las mangas. Y es cierto, es que siempre vivimos al límite. Miren, yo les voy a mostrar acá a un emprendedor que siempre vivía al límite. Ahora, lo otro que les quería decir es que los emprendedores a veces tenemos problemas con el computador. Pero estamos preparados. Entonces, les voy a mostrar, acá está el emprendedor. No, 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 no. No, 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 no. Un emprendedor, como les decía, vive al límite. Y tiene que hacer de su vida vivirla al límite. Porque si ustedes no hacen algún esfuerzo para vivir la vida al límite, no va a pasar nada. Entonces son ustedes los que tienen que hacer eso y hacer cosas para que pasen esos cambios. El emprendedor es el que sabe aprovechar las oportunidades que se presentan, no las deja pasar. Es lo que les hablaba al principio, cuando Don Domingo me dijo si yo iría a España, le dije que sí. O cuando vi estos viajes gratis a Europa y yo lo tomé. Uno tiene que saber aprovechar las oportunidades, siempre. Acá hay un ejemplo para que vean lo que es saber aprovechar las oportunidades. Gracias. Time, thank you. Would you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Thank you. Thank you. El emprendedor sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan, no las dejen pasar. En la universidad está lleno de oportunidades. El emprendedor es una persona optimista, siempre encuentra una salida todo. Nosotros, por ejemplo, ahora no vemos crisis, vemos oportunidades. Entonces, no andamos llorando y no nos dejamos estar. Los emprendedores somos gente que, por lo general, vemos el vaso medio lleno, no medio vacío. Siempre encontramos una salida a todas las dificultades que se nos presenten. Los videos yo les pongo hartos videos porque así se les queda grabado, ¿cachai? Audiovisual. Entonces, mira, la otra vez mi papá, por ejemplo, en mi oficina para estacionarse tiene como un pasaje. Entonces, tú te estacionar y después salió y mientras que iba saliendo, iba raspando el auto, con la pared, todo el auto. Mi papá tiene 80 años, entonces, y es sordo de una vida. Entonces, dije, pero papá, chocaste todo el auto. Chuta, podría haber sido mucho peor. El después, el gallo es que suena así. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es pensar así. Si uno empieza a analizar todas las características de un emprendedor, son varias. Un emprendedor es un tipo activo, enérgico, eficiente, eficaz, diligente, acucioso, trabajador, dinámico, listo, diestro, ágil, usado, atrevido, resuelto, animoso, esforzado, arrojado, intrépido, arriesgado. Es un tipo que pega oportunidades que otros no asumen. Perdón, que no ven. Asume riesgos que otros no asumen. Motiva y lidera equipos de trabajo, materializa concreta a sus ideas, es el mejor vendedor del mundo. Y no se adelanta al mercado, es permanentemente creativo. Son gallos anormales. No es la media de la gente que tú vayas a ver. En el curso en que están ustedes, no es el promedio. Son tipos que tú cachas que son un poquito distintos. Porque tienen mucha resiliencia. Resisten los embates de que les vaya mal. No tienen este temor al fracaso. Son gallos raros. De hecho, yo creo que están un poco locos. Steve Ballmer, CEO de Microsoft. Ya va todo el próximo año, ¿no? Mira, les voy a mostrar otro por aquí, para que cachen que ya está loco este bueno. ¡Ladies y gentlemen, Steve Ballmer! ¡Ballmer! ¡COME ON! ¡GET UP! ¡GET UP! ¡COME ON! ¡GET UP! ¡COME ON! ¡GEMBEN ON, FORMIT! ¡Vamos! 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 Ahí está demostrado, está completamente loco! ¿Ah? Él es socio de Bill Gates, el de Microsoft, ¿cachan cuando prenden el computador y sale con un logotipo? Sí. hoy han cachado que es loca la cuestión para terminar la sesión de Windows hay que ir a inicio el otro día estaba cachando o que todos juntos se escribe separado y separado se escribe todos juntos hay un cachazo